¿Qué es la mejor estrategia para dar a conocer un proyecto empresarial? La mejor estrategia para dar a conocer un proyecto empresarial es utilizar todas las herramientas de comunicación que tenemos a nuestro alcance, tanto audiovisuales como por escrito. El principal reto que tiene que afrontar una persona cuando quiere poner en marcha un negocio es saber si realmente está preparado para asumir todas las responsabilidades que supone ese desafío. La parte emprendedora es ponerlo en marcha y la parte de empresario es gestionarlo posteriormente. El principal consejo que le puedo dar a una persona que quiera emprender es que por un lado le apasione lo que hace, pero más importante todavía, que realmente ayude a otra persona a solucionar un problema. Hacer emprender, poner en marcha un proyecto empresarial con el espíritu de ayudar y que la consecuencia sea el beneficio económico es la mejor manera de enfocar esta aventura que sin duda va a tener altibajos y hace falta mucha energía y mucha capacidad de sacrificio para llevarla a cabo, pero merece la pena.